SEÑORA PRESIDENTA. Bien, pues, buenos días. Se abre la sesión. Quería, antes de iniciarla, saludar a todas las personas que nos acompañan hoy, autoridades y resto de personas que hoy han venido a presenciar este plenario y que son muchos de ellos familiares y amigos de los diputados que van a tomar posesión. Bien, pues, iniciamos el primer punto del orden del día. Ya les aviso, Inboche, que es una modificación, porque vamos a proceder a la toma de posesión de los nuevos diputados regionales. Por lo tanto, desde esta Presidencia se da cuenta de que se han recibido en la cámara de las credenciales expedidas por la Junta Electoral Provincial a favor de los diputados doña Mónica Meroño Fernández, don Jesús Cano Molina, doña María Adoración Molina López y don Javier Iniesta Alcázar, los cuales los diputados regionales vienen a sustituir a los diputados regionales, señores y señoras, Tomás Olivares y Guillén Navarro, Bernabé Pérez y Molina Bois, quienes han renunciado a su cargo el pasado día 14 de julio. Por lo tanto, con el fin de que presten juramento o promesa los nuevos diputados, vamos a llamar por orden sucesivo a los diputados electos que antes hemos mencionado. Doña Mónica Meroño Fernández. Yo, Mónica Meroño Fernández, juro cumplir fielmente con las obligaciones de diputado de la Asamblea Regional de Murcia, con lealtad al rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. Don Jesús Cano Molina. Yo, Jesús Cano Molina, juro cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de diputado de la Asamblea Regional de Murcia, con lealtad al rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. Doña María Adoración Molina López. Yo, María Adoración Molina López, juro cumplir fielmente con las obligaciones de diputada de la Asamblea Regional de Murcia, con lealtad al rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. Don Javier Iniesta Alcázar. Yo, Javier Iniesta Alcázar, juro cumplir fielmente con las obligaciones de diputado de la Asamblea Regional, con lealtad al rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. Gracias. 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 Gracias.